El primer círculo de 15 colaboradores designados por Carlos Joaquín González en 2016 para comenzar su gobierno, solo una tercera parte acompañó de principio a fin al mandatario de Quintana Roo. Al paso de los años, de aquel grupo original de funcionarios únicamente quedaron cinco en el mismo cargo, mientras los restantes fueron reemplazados al enfrentar escándalos, atender asuntos personales o tratar de competir con algún puesto de elección popular. Entre los que terminaron el ciclo hay tres mujeres, que son las titulares de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, Catalina Portillo Navarro, de Salud, Alejandra Aguirre Crespo y de Desarrollo Económico, Rosalena Lozano Vásquez. Igualmente, dos varones responsables de las Secretarías de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Carlos Ríos Castellanos y el Contralor, Rafael del Pozo Vergal. Primero desde la Secretaría de la Gestión Pública de 2016 y después, a partir del 27 de septiembre de 2017, por modificaciones legales al Sistema Nacional Anticorrupción, al frente de la Secretaría de la Contraloría del Estado. En las restantes dependencias, los cargos fueron y vinieron. La única oficina que tuvo tres titulares oficialmente fue la Secretaría de Seguridad Pública.